Hay épocas que son inolvidables, yo creo que Luz María y yo las vamos a recordar siempre con mucho grado, que son la época, diría yo, entre 60, 70 y 80, que la música colombiana y sobre todo la música moderna era maravillosa, sigue siendo maravillosa, Oscar Golden, Vicky, Billy Pontoni, Harold, Christopher, toda esa generación de grandes artistas, pero hubo un dúo o un dueto que no ha pasado nunca a la historia, se nos siguen vigentes, con sus canciones de antes, pero con su misma energía de siempre. Hoy, para compartirlo contigo y con todos los televidentes, están en nuestro programa los extraordinarios Ana y Jaime. ¡Anita Jaime! No podré respirar si me faltas amor, estás dentro, tan dentro como mi voz. Debes saber que no puedo volar si no vienes conmigo, ¿para qué mi cantar? ¿Para qué la arena? ¿Para qué las olas? ¿Para qué el sonido del mar? ¿Para qué la luna? ¿Para qué la noche? ¿Para qué una estrella fugaz? Si no puedo tenerte, ¿para qué las mañanas? Si no puedo abrazarte, ¿para qué continuar? Necesito tu vida, necesito tus labios, de millones de besos al despertar. ¡Aplausos! 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 ¡Canita! ¡Almito, qué rico vernos en las mañanas con uno! ¡Muchas gracias! ¡Qué bueno vernos en Facebook! ¡Por fin nos invitaron! ¡Por fin nos invitaron! ¡Es que lo que hablábamos hace un rato con Ana, apunte cara y libro, no se puede vivir, ¿no? Eso toca en vivo y internet. No, no, no. ¿Se comunican mucho por Facebook? Hay que dar su cariño. Mucho, sí. Yo, por lo menos, soy fiel seguidor de todas las cosas y comentarios que hace Anita. Hace mucho tiempo vives en Venezuela, ¿verdad? Sí, 38 años. 38 años en Caracas. Y Jaimito, sí, lo tenemos allá. 38 y 40 aquí, ahora qué conclusiones. Y Jaimito que sí ya, pues, hace mucho tiempo vive en la Florida. Sí, por allá. En Westonzuela. Pero, pues, viven también de sus canciones. Ya los presentamos y todo. Mucho gusto. Tuvimos la suerte y qué rico. Tienes recuerdos de años atrás, de fiestas. Café, Petróleo. Ambas éramos chiquitos en esa época, ¿sí o no? Sí. No, sí. Sí. Bueno, sí. Más chiquitos que lo que somos ahora. Increíble, pero sí. Bueno, Jaimito y Ana, ¿cuántos años ya de carrera? 47. ¿47 en un stop? Uh-huh. Oh, fregués, o sea, 47. La primera canción que pusieron, me imagino que sería en Radio 15, Alfonso Lizarazo, la pondría al aire, ¿cuál fue Jaime? Nina Nana. Uy, la de... La de... El Festival de San Remo. El Festival de San Remo, sí, señor. 71. Se llamaba el cantante... Se llamaba... Ellos se llamaban... ¿Cómo se llamaba? Tiqui, tiqui, se me escapa el nombre. Que fue cuando ganó el Coro de los Índalos Baja. Ellos se llamaban... Bueno, se me escapa. Nicola Divari gana ese San Remo. José Fecisiano queda el segundo y Nina Lara queda el tercero. Dios mío, qué memoria. Hágale, pues, ¿cómo me llamo la canción? ¿Cómo me llamo yo? ¿Cuál va a ser la canción? Nina Nana. Esto se llamaba Nina Nana. Nina Nana. Esto decía... ¿Sí, cuál es? Estas lucecitas son duras para las guitarras. Sí, es que aquí lo pone bueno. Oh, qué más rompado. Sí, ahí suena un poquito de examinito, pero... Dice así, se decía. No, eso es terrible. Tú tocas a menos o menos, ¿no? Bueno, ven, 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 ven. Un poco pedazo. No, no, así. Tú, María, toca a menos. Listo, ahí va. Dice, un, dos, tres, y... Es un hombre que muere en esa ciudad. Poco a poco se apaga, nunca lo sabrá. Y un amor que se muere en esa ciudad. Como el hirio perdido a la orilla del mar. La gente pasa y va, y no me ve jamás. A casa vuelvo yo, cansado de vivir. Te beso, te abrazo, y en cambio yo siento que es eso, es eso. Es solo un pretexto. Nina Nana. Canta, canta. Cae lentamente en tu alma, nieve blanca. Nina Nana. La noche está despierta, lágrimas en tus mejillas. Pregunto quizá, mi amor, ¿dónde está? Un sutil veneno cae y divide nuestras almas. Tu amor por mí, tu amor por ti, tu amor por mí, mi amor por ti. ¡Qué emoción está esta! La verdad que... Pregunto, en ese entonces, Alfonso Lizarazo los presentaba a ustedes en los platillos voladores, ¿cierto? No. ¿No fueron? Cuando hacían los platillos voladores, nosotros estábamos recién llegados a Bogotá y yo era sardinito. Más sardinito, ¿no? Y entonces, claro, no escuchaba la emisora y la primera vez que yo escuché, están pasando por Bogotá los platillos voladores. Los platillos voladores. Y yo miraba por la ventana. Claro, y Alfonso era el director de Radio Clices, del cual más adelante tuvieron artistas como ustedes. Bueno, ¿qué canción te acuerdas, Chévere, de Ari y Jaime, que de pronto te gustaría o cantarlo con ellos o escucharlo? Café y Petróleo. ¡Oh, eso solo va a ser! ¿Puera que sí es ágil o no? Sí. ¿Cómo es que dice? ¿Esa no es? ¿Puera que sí es ágil o no? ¿De Cierrenas en la ciudad? No, no, esa no, esa es otra. Anita, acuérdala, hermano. Yo solo tengo dos problemas en la vida. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Una mala memoria y... ¿Qué? ¿Cuál es lo que te ocurre? Si no está mal, es así, es así, es así. Es que a mi petróleo. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema, gente, gente. Tu bandera es mi bandera, amarillo, oro, azul, mar, azul. Y el pobre rojo sangre, que sangra, que sangra, que sangra. Café y petróleo, cumbia del mar, oro, poder llano. Agua, ti entero. Hola, chico, hola, Coca-Cola. Concha le vale, como son las vainas. A cinco el saco, a lo ocho el paril. Vento, vendo, 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 vendo. ¿Quién da más? ¿Nadie da más? En todo sentido a la copia y petróleo en la compañía. Simón Bolívar, libertador, murió en Santa Marta, en Caracas nació. Que no importa dónde se nace ni dónde se muere, sino dónde se lucha. ¿Qué tal estuvo eso, Luz María? No, 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 para mí esto es como un honor demasiado. No, para nosotros, para nosotros, muy lindo. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Te hubieras imaginado esta experiencia que estás viviendo en algún momento? No, no, en ningún momento. Muchas gracias, muchas gracias. Además que yo, yo de verdad sí los disfruté muchísimo en aquellas épocas y en estas también, con la primera que tú cantaste y vino. Muchas gracias. Bueno, pues te contamos que van a estar tres glorias de la música presentándose en el Teatro Universidad Medellín. Van a estar ustedes y quién más va a estar presente. Vicky y Billy Pontoni. Vamos a estar este sábado 21 de mayo como un homenaje al Día de las Madres. Allá los esperamos a toditos. Bueno, ya volvemos para tener más detalles de este evento y también para seguir hablando contigo, Luz María, de todo esto que estás viviendo. Oigan, este video, recreemos esto que está pasando. Miren. ¿Quién no se acuerda de esa canción? No. No me acuerdo, eso era Décimo Grado. Décimo Grado, socio. Esa canción que se volvió, pues, en la referencia de la juventud. Además, que eso le encantaba a mis hijos. Claro. Le encantaba ese programa a mis hijos. Claro. Esa canción creo que fue de las grandes composiciones de televisión inolvidables, ¿no, Jaime? Y me robaron Simón Bolívar con una canción. No, Freddy, ¿en serio? ¿Cómo fue eso y por qué? ¿Cómo fue la cosa? Cuente, cuente. Yo quedé nominado para Simón Bolívar. Sí. Con una telenovela que ni yo me acuerdo cómo me llama, ni la música cómo me llama. Y se la dieron. No. Tenía más palanca de ellos que nosotros. Se da cuenta, hombre, hubiera tenido usted. Bueno, Anita, entonces estás viviendo en Venezuela, pero sigues muy vigente. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Ensayan? ¿O esto ya es un tema de chiva automático? ¿Se miran la canción y hagan? No, nosotros nos reunimos más o menos cada dos meses para ensayar solamente. ¿Está hablando en serio? No, no, no. Es mentira, es mentira. Sí, muy bonito. Bueno, eso pasa ya cuando llevan tantos años de experiencia. Pero, por ejemplo, Luz María, en el reality, ¿cómo hacía? Porque era conocerse con personas y empezar a ensayar en cuestión de horas. Lo que pasa es que cuando uno, pues, tiene ese temita del oído... De velocidad, de la memoria. Exacto. Entonces, de pronto, puede uno manejar un poquito más rápido en coger las melodías en todo eso. Además, que se ensaya, obviamente. Claro, obviamente, pero yo sí los entiendo a ellos porque con mis hermanos hacemos lo mismo. O sea, o con mis sobrinos. ¿Tía en qué nota? ¿En la...? Bien, ya. Y eso arranca. Arranca. Sí, claro. Eso es algo... Eso es un tono absoluto. Y qué bueno que dice que en qué nota, porque generalmente la gente dice en qué tono. ¿En qué tono? Y el tono no es... ¿Está fuera de poco? Está fuera de poco, sí. Porque el tono es una medida para medir la música. Como decía el metro, el tono se mide en las notas. Entonces, tú dices, de do a rec, ¿cuántos tonos hay? Un tono, la distancia. Entonces, cuando dientes de mi tono, yo le digo, bueno, ¿cómo las cosas? Luz, ¿tú también compones? Pues no, yo tengo por ahí unas cositas, o sea... Una plancha, nada. Una plancha. Un microondas que se van a... Pero por ahora no. No. Puede que sí. Eso me suena a sorpresas. Puede que sí. Vamos a ver. Ay, qué bueno. Vamos a ver, tengo por ahí como un bambuquito enredado. Qué bueno. María, pues ya saben, van a armar parche, ¿no? Coordinador Juan Rey. Van todos para la secundaria hasta mañana de la rondalla. Entonces, el coordinador mañana en el teatro, no faltaba. Jaimito, qué rico verlo. Como siempre, hermano, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Por favor, su casa. Nos sentimos súper complacidos de estar acá. Al contrario. Muchas gracias. ¿Van a estar entonces? Como dijo la novia en la noche de bodas. ¿Cómo dijo? Que ojalá se repita. Está pintado, ¿no? En Medellín, recuerda en Medellín. Vamos a estar este sábado 21 de mayo en Medellín, en el Teatro de la Universidad de Medellín. Sí, que es un lindo teatro. Muy lindo y de verdad. ¿Con Billy y con Vicky? Con Billy y con Vicky. Es chulo, chino, olvidable. Muy lindo, muy lindo. ¿Y en Bogotá próximamente? Suena bonito. Sí, en Bogotá, el jueves. Ah, el jueves. El jueves, en Cantares. Ok, pero eso es así como medio... Más pequeñito, así, pero muy rico, muy rico. Ahí, uff, es súper lindo. ¿Hay redes sociales de anahijayme.com, algo así, donde encuentre? Sí, www.jaime.com. ¿Cómo es? No, pero yo no tengo Sanita, la que tiene... ¿Anita tiene Facebook? Yo sí tengo Facebook, tengo Twitter, tengo Instagram. No, yo no, yo no, siempre en telecomputador, ¿qué no te digo? Jaime, por favor. ¿En serio? Y todas las fanáticas que lo siguen, entonces, ¿qué socio? Por teléfono. El aplauso para ustedes. Muchas gracias por estar en el programa, Anita, muchas gracias. ¿Y cuáles son las tuyas? Mis redes sociales son Instagram Luz María Música. Sí. Twitter, arroba Luz María Osorio. Facebook, Luz María Osorio. Y Snapchat, 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 Snapchat. O sea, esa cosa... Ese no lo usan mucho, pero bueno. Eso me está como Snapchat. Que les dijeron que tenían como, ya llevaban como 55 años de matrimonio. Y les dieron, ¿y ustedes tienen orgasmos? No, tenemos Instagram y café salón. Eso es todo muy bueno. El que lo entendió, lo entendió. Mire, este hombre, este hombre, mira, participado en los cuentachistes, ¿sabes, felices? Mateo, uno me la gané. Ni qué hasam, ni qué cuenta. A la próxima que venga, hubo un viernes de chistes por encima. Le dice la amiga, le dice la amiga, le dice la amiga al amigo, no te rindas, lucha por tus sueños. Y dice él, es que mi sueño eres tú. Ah, no, ríndete, ríndete.